Hola mi gente bienvenidos a un video mas donde les voy a mostrar como saco un peluche de una maquina asi como vieron en el titulo del video no se sabe si es una estafa o es mala suerte lo que paso con lo de mi quebrachito 502 asi que yo les voy a mostrar la gran diferencia que hay en las maquinas de sacar peluches de estados unidos con las de guatemala vamos a ver cual es la que esta estafando o no sabemos si es mala suerte del jugador pero como pudieron bueno no se si fueron a ver el video de mi quebrachito 502 si no lo han visto pueden ir a verlo este video que aparece por aqui arriba ahi se van a dar cuenta que ellos perdieron como 15 quetzales intentando sacar un peluche y no lo pudieron sacar quiero contarles que donde puse mi celular para grabar es un tronco y pues creo que habia un panal por ahi hay un monton de abejitas asi que bueno pues espero que me acompañen en todo el video y que se den cuenta y en sus comentarios pueden dejar si fue una estafa de esas maquinas o si es mala suerte la que tenia los de mi quebrachito 502 miren ahi puse el me cuenta y andan unas avispas por ahi habia un panal creo bueno pues asi que espero que me acompañen en el video para que se den cuenta y me dejen su comentario empezamos ahora ya estoy aqui en la maquina de sacar peluches asi que voy a ver cual me saco creo que aquel tigrecito que esta por alla este esta muy bueno el precio son 5 dolares quiero comentarles que ya he jugado todas las veces aqui es un buffet de comida china y pues estan estas maquinas de juegos y la que me llama mas la atencion siempre que vengo es esta cada vez que vengo pues me da ganas de sacar algo y intento tengo una pequeña coleccion de puros peluches que he sacado de aqui asi que a lo mejor les muestro los peluches que ya he sacado de esta maquina y quiero que entiendan que en la maquina de aqui de estados unidos no se pierde el dinero sino que si participas en un juego vas a ganar un peluche no es como la maquina en la que jugaron los de mi quebrachito 502 que gastaron como 15 quetzales osea jugaron 15 veces y no pudieron sacar un peluche osea que este gancho que esta aqui lo agarraba los peluches pero como que el peso hacia que se abriera y quedaba asi entonces van a ver la gran diferencia que hay en estas maquinas de aqui voy a ver cual de todos esos me saco 5 dolares por cada juego asi que esos 5 dolares no quedaron perdidos porque voy a sacar un peluche cualquiera de los que yo quiera sacar pero no se si en las maquinas de guatemala el problema esta en este gancho que cuando agarra el peluchito lo suelta como que no tiene no se la verdad no se ahi me dejan su comentario alguien que quiera comentar si fue mala suerte la de los muchachos o es que la maquina es un rower que esta haciendo ya que uno le mete dinero le mete dinero y nunca va a sacar un peluche porque se abre el ganchito cuando ya va el pesor para arriba asi es que yo voy a empezar a jugar ahora bueno pues yo ya tengo los 5 dolares aqui van a ser 5 dolares con los que voy a obtener un peluchito de esos vamos a ver la gran diferencia las maquinas de guatemala con las de estados unidos asi que empezamos vamos a ver si logro sacar el tigre que ya le puse el ojo es verdad que en guatemala hay un quetzal pero aqui esta maquina es de 5 dolares asi que yo se que no se van a quedar perdidos asi que vamos a sacar el peluchito creo que estoy de suerte porque agarró 2 dolares intento fallido como pueden ver se lo trajo lo trajo soltalo no regreso no 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 todo no 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 esta trabado esta trabado asi gracias creo que estoy de suerte porque el peluchito cayó aquí donde tiene que caer y quedó trabado metí dos dólares y la máquina sigue funcionando así que vamos a sacar cualquiera y estaba trabado y el mismo gancho bajó a repujarlo para abajo no sé qué pasó así que vamos a sacar otro ya van dos como pueden ver sólo metí dos dólares o sea que ya llevo dos peluches a dólar cada peluche será que todavía tiene aquí está uno este es el que yo quería sacar de primero el otro es el rico aler este es el hombre chulo es un chuchito ya tengo dos chuchitos entonces porque en la casa tengo uno entonces como pudieron verle cajar por la máquina por dos dólares saqué dos peluches así que espero que quede grabado que la máquina de guatemala lo malo que tienen que el gancho ese se abre cuando lleva el pesor entonces aquí miren dos por uno y lo curioso que quedó trabado ahí este quedó trabado y el mismo gancho bajó a empujarlo para que saliera así que por ser mi cumpleaños dice que me regalo otro no mi cumpleaños todavía no es pero ahí quedó grabado que espero que los de mi quebrachito miren el vídeo y se den cuenta que esas máquinas no sirven para sacar peluches porque cuando llevan el peluchito agarrado se abre el ganchito entonces nosotros bueno yo saqué dos por dos dólares a dólares cada peluche así que espero que hayan visto este vídeo como pueden ver estos son los peluches que he sacado en esa máquina eso quiere decir que no he perdido mi dinero no hay ninguna estafa no sé por qué en guatemala nunca puede sacar un peluche déjeme su comentario si desea y será hasta la próxima